Buenos días, vamos a hacer como las clases, buenos días, vamos bajando. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda, violencia hacia las mujeres, diagnósticos psicosociales y alternativas para la intervención eficaz. Esta mesa tiene como objetivos marcar la situación actual, el estado de situación actual en relación al tema de violencia hacia las mujeres y fundamentalmente considerar algunas cuestiones de diagnóstico psicosocial que tengamos y datos relevantes al respecto. Y por último, discutir las estrategias nacionales, regionales e internacionales sobre la intervención justamente en relación al tema de violencia basada en género, en relación a violencia hacia las mujeres. En materia de prevención, pero también de intervención específica. Voy a presentar a quienes van a realizar sus ponencias. Igual la idea en esta mesa es que cada expositor va a plantear algunas ideas básicas que vamos a tratar de generar como una discusión en relación a las tres ideas que se presentan hoy y abrir la participación de todos y todas para puntualizar algunos aspectos relevantes que se den en esta temática. Va a comenzar Alejandra López, es psicóloga, es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en género, sexualidad y salud reproductiva, profesora titular de esta casa de estudios, coordinadora del programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades. Continuará Liliana Brasinskans, que está en el medio de la mesa, directora de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, experta en género, salud y derechos humanos, coordinadora del Observatorio en Género y Salud Reproductiva en Uruguay. Sí, activista política y feminista, así también se define. Por último, Liria Ortiz, ella es psicóloga, es psicóloga uruguaya, pero reside, está radicada en Suecia hace muchos años, es licenciada en psicología en la Universidad Uppsala de Estocolmo, es máster en psicología, especialista en psicología clínica, y, bueno, entrenadora en entrevista motivacional, la conocerán porque anda por estos lares realizando varios cursos y presentará su libro reciente hoy en la tarde, ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres? Bueno, vamos a dar comienzo. Alejandra, tienen 10 minutos. Les aviso. Bueno, gracias Raquel. Buenos días, un gusto estar acá, la verdad que compartir la mesa con Lilian y con Liria. Con Lilian hace muchos años trabajamos juntas, ver la sala llena de gente. Gracias al comité organizador por la invitación, a Nicolás Brunet, a Raquel Gagliotti, y me alegra mucho la verdad que ver la sala llena y ver la sala llena de gente joven para tratar un tema que hoy está en la agenda pública, hoy está en la discusión social, hoy nos interpelan las prácticas profesionales, a los psicólogos, a las psicólogas, también a otras profesiones, y nos interpelan también en nuestra capacidad de producción de conocimiento científico. Estamos frente a un asunto, como ya sabemos, y no me voy a detener mucho en esto, porque creo que no vamos a tener discusión si decimos que estamos frente a un problema grave de derechos humanos, frente a un problema grave específicamente del derecho a la integridad y a la salud de las mujeres, y a su capacidad como ciudadanas plenas en nuestras sociedades contemporáneas. Por lo tanto, no me voy a detener en ese punto, pero sí quiero marcar éticamente mi posición sobre este asunto, por lo cual entiendo que estamos claramente frente a un problema socialmente relevante. Desde ese punto de vista, nos interpela como profesionales y como disciplina. Muy rápidamente, tenemos 10 minutos, y como algo hemos coordinado con las compañías previamente, vamos a tratar de no solaparnos en las intervenciones. Yo quería hacer un recorrido muy rápido por cuatro puntos. Uno tiene que ver con precisiones conceptuales que entiendo que son necesarias. El cómo delimitamos conceptualmente nuestro campo de trabajo tiene consecuencias directas en cómo recortamos el campo de la intervención. Muy brevemente, algo sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Uruguay y sus manifestaciones. Muy brevemente, algo sobre las respuestas de las políticas públicas y el punto cuatro, que tal vez es el core issue, el punto central de este panel que tiene que ver con intervenciones frente a este problema y que desde la psicología podemos específicamente aportar. En todo caso, eso iremos incorporándolo en el intercambio con ustedes, con las panelistas. Yo lo primero que quería listar y mostrarles es este enorme listado de terminologías que escuchamos a diario o que escuchamos en las aulas o que escuchamos en los medios de comunicación o que leemos en las leyes, que tienen que ver con las múltiples formas en las que se hace referencia a la violencia contra las mujeres o violencia de género, o violencia doméstica, intrafamiliar, machista, patriarcal, homo, lesbo, transfóbica, obstétrica, conyugal, de expareja o de pareja o en el noviazgo, acoso sexual, callejero, acoso laboral, bullying, homofóbico, ciberacoso, femicidio, feminicidio, explotación sexual comercial y no comercial, trata de mujeres, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Tenemos una producción terminológica muy importante, han sido intentos múltiples de recortar un problema, pero me parece que es importante que tengamos claro que cuando nos referimos a cada una de estas cuestiones estamos hablando de construcciones teóricas distintas que tienen procedencias disciplinares, procedencias teóricas diferentes y que remiten a cuestiones distintas. Algunas de estas definiciones tienen que ver con las causas del fenómeno o por lo menos con las causas estructurales del fenómeno, las desigualdades sociales, de género, la dominación masculina, los sistemas patriarcales, ese conjunto de factores están vinculados a lo que se conoce como violencia patriarcal, violencia machista, violencia de género, tal vez esta última, la más extendida en su uso, así que la violencia de la pasada en género o la violencia de género, eso tiene que ver con las traducciones del inglés al español, básicamente tiene que ver con una posición frente a las causas estructurales de esa violencia. Y otras definiciones que tienen que ver con los sujetos o sus víctimas de esa violencia, las mujeres, las personas trans, LGTBI, las niñas, cuál es el sujeto destinatario de esa violencia. Otras tienen que ver con el ámbito, si tiene que ver con el ámbito de lo público, la calle, el empleo, el trabajo, mejor dicho, el ámbito laboral, el ámbito educativo, o si tiene que ver con el mundo de lo privado, de lo íntimo, el mundo de lo doméstico. Otras tienen que ver con el tipo de relaciones, si son relaciones de parentesco, dentro de las familias, si son relaciones de noviazgo, conyugales, etc. Y otras tienen que ver con los niveles de afectación física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial, económica, en fin. Es decir, en ese enorme listado que encontramos es importante tener algunos criterios como para clasificar adecuadamente a qué nos referimos cuando utilizamos alguna de estas terminologías, y que en realidad no son sinónimos, ni es inocuo, ni tampoco es indistinto utilizar una u otra como si fueran... Esa es una primera cuestión que me parece importante que tengamos por lo menos claro, porque esto va a tener luego, y Lilian se va a detener un poquito más en eso, en algunas derivaciones que tiene la legislación nuestra. Y algunos problemas que tuvimos seriamente cuando se aprobó la primera ley, que era de violencia doméstica y sexual, y que sin embargo luego su campo de acción no se sabía si era violencia doméstica y sexual, si también incluía el acoso callejero, el acoso... Porque cómo se había delimitado el campo hace luego los alcances de la intervención. Ese es un punto muy importante. Entonces, rápidamente. Hoy sabemos mucho más sobre la violencia contra las mujeres. Tal vez sabemos menos en nuestro país de la violencia contra las niñas. Y eso tiene que ver con los instrumentos que disponemos para tener la información. En la medida que un problema social se transforma en un problema de política pública y se transforma en un problema de objeto de investigación, de conocimiento, de producción de conocimiento, vamos a ir seguramente mejorando nuestros sistemas de registro. Nuestra agenda de investigación se va a ir complejizando, se va a ir robusteciendo. Y también vamos a ir delimitando con más precisión y tal vez con más lucidez también cuáles son los mejores instrumentos y estrategias para la intervención. Lo que quiero decir es que durante muchos años estábamos frente a un problema invisibilizado socialmente que, por lo tanto, no se registraba, no se producía conocimiento ni se generaba ningún tipo de acción pública. El problema de la violencia contra las mujeres en nuestro país adquiere cierta visibilización, es un proceso de hacerlo visible y allí obviamente lo voy a decir muy rápidamente, pero creo que tenemos que tener muy claro que ahí ha sido clave el papel del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y de las organizaciones sociales en ese proceso de construir esto como un problema social. tiene que ver con la salida de la dictadura, tiene que ver más con la década de los fines de los 80, comienzos de los 90, no estamos hablando de hace mucho tiempo y por lo tanto la producción de información sobre este fenómeno es una producción, yo diría que tiene enormes debilidades. Por un lado, en los sistemas de registros administrativos, cuando queremos estudiar el fenómeno, y lo voy a plantear ahora, bueno, lo que tenemos son denuncias policiales, homicidios, pero fíjense que hay un enorme campo de indicadores que necesitamos tener que no están disponibles, los indicadores del sector salud son muy débiles, es decir, tenemos ahí un problema de los registros administrativos, pero bueno, son proxys, nos permiten ir como delimitando de qué estamos hablando. Las encuestas de prevalencia de violencia contra las mujeres en nuestro país son relativamente nuevas, son del siglo XXI, y en América Latina hay muchas encuestas muy importantes que Uruguay no ha realizado, con lo cual, bueno, tenemos también ahí un déficit, no solamente de la realización de estudios, sino de qué tipo de encuestas de prevalencia, y la realización continua de estas encuestas y no una foto de un momento que después se dejan de hacer. Tenemos algo más en estudios cualitativos, pero también están dispersos sobre algunas dimensiones, pero nos dicen algunas cosas, pero otras no, y tenemos el monitoreo desde sociedad civil, de los observatorios que nos permiten desde un lugar de las organizaciones sociales y monitoreando las características del fenómeno. Todas estas fuentes de información nos permiten decir que estamos frente a un problema grave, con un problema que tiene afectaciones muy importantes, en primer lugar, en la vida y la salud de las mujeres, en la salud integral de las mujeres y en la vida de las mujeres y también de las víctimas indirectas, digamos, indirectas como son sus hijos cuando conviven con ella, que esto afecta sus oportunidades de desarrollo, sus inserciones sociales, sus capacidades para potenciarse a nivel social y sobre algunas de estas cuestiones tenemos un avance importante de investigación a nivel nacional, pero fundamentalmente les diría que tenemos mucho conocimiento acumulado a nivel internacional al cual apelamos para poder explicar algunos de los factores y comprender el fenómeno. ¿Cuánto me queda, Raquel? Nada, un minuto. Bien. Sobre las leyes, decirles muy brevemente que tenemos un reto muy importante. Es decir, Uruguay avanzó también en las leyes, en los marcos normativos me refiero, la ley del año pasado es un punto importante en el avance, aunque no tiene presupuesto para su implementación, con lo cual ahí los marcos formales luego tienen dificultades para transformarse efectivamente en acciones. Pero yo lo que quisiera señalar es que tenemos algunos retos muy importantes en los niveles de la intervención frente al problema. Está estudiado, Liria va a hacer alguna referencia a esto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, perdón, ha claramente identificado los factores estructurales, intermedios y próximos microsociales o individuales que están interseccionados en la producción de las situaciones de violencia y sus consecuencias en la salud integral de las mujeres. Sin embargo, los niveles, digamos, a la hora de desarrollar los dispositivos y las estrategias, sobre todo, de intervención, no están claramente vinculados a esos niveles en la intervención desde la política pública. Y ahí tenemos un reto enorme que tiene que ver con qué significa abordar integralmente en estos niveles macrosociales, intermedios o mesosociales e individuales y microsociales una estrategia eficaz que contemple la complejidad del fenómeno, que sea oportuna, que tenga complementariedad, que tenga interseccionalidad y que tenga interdisciplina. Esto no quiere decir que como psicólogos y como psicólogas no tengamos una contribución específica a hacer que nos compete y que no es delegable a otros profesionales del campo de la salud o del área social o de la... Porque hay una contribución propia de la psicología que se ha formulado en muchos países y también en el nuestro algunas preguntas sustantivas y tiene algunas respuestas que es necesario colocar a rodar en los dispositivos de intervención técnico-profesional. Entonces, les diría que básicamente ahí tenemos una serie de contribuciones muy importantes que en todo caso después en la discusión podemos ampliar sobre el estudio de los factores psicológicos implicados en la producción de las relaciones de violencia y en la violencia contra las mujeres y algunas preguntas claves que son preguntas que también la gente se hace en general pero que desde la psicología hay algunas respuestas que tienen que ver con cuáles son los factores que hacen que una mujer permanezca en vínculos violentos, cuáles son los factores que hacen que algunos hombres aún en un sistema patriarcal, aún en un sistema con estas características de legitimación de la dominación masculina porque algunos hombres ejercen violencia y otros no, hay algunos diferenciales que tienen que ver ya no con los factores estructurales sino con cómo esto se incorpora subjetivamente en las personas y se actúa por lo tanto y se reproduce o no se reproducen los vínculos de violencia, sobre esto algunas claves tiene la psicología para aportar y tiene también algunos dispositivos específicos de intervención que es la contribución disciplinar que estamos en condiciones de hacer. Entonces, tenemos algunos retos que me parece importante que se puedan dar a la discusión nosotros como facultad y como Universidad de la República tenemos una responsabilidad enorme en la formación de los profesionales y en la producción de conocimiento y en aportar una serie instrumental específico que es factible de ser incorporado en las prácticas profesionales en la implementación de políticas públicas que nos va a exigir creo yo un diálogo mucho más fecundo y mucho más consistente les diría entre academia y tomadores de decisión en política pública. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas... ¿Se escucha? Tenemos siempre problemas con los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a las instancias de análisis, de reflexión, de compartir conocimientos. Como lo dijeron en la presentación, yo lo hago... He tenido la perseverancia de estar 30 años en el activismo lo que me convierte en experta. No porque sepa mucho sino porque muchas de las cosas que voy a hablarles forma parte también de mi biografía. O sea, pasé por esto y de alguna manera tenemos algunos grados de responsabilidad sobre avances, dificultades y retrocesos que tenemos sobre el tema. Mi tema es entender y aprender el problema. A esta altura el partido no admite la menor demora por lo que voy a ir explicándoles a lo largo de esta presentación. para buscar algunos datos me busqué en estos últimos días cuál era la última información disponible en el país sobre el fenómeno de violencia hacia las mujeres. Como acá... ¡Uah! Era eso. Yo decía, yo suelo ser muy bozarrona y me siento baja. Era que estaba apagado el micrófono. Ahora sí. ¿Se escucha o más o menos? ¿Me corro ahí? No, escúchame. Acá. Ahí. Ahora, casi. Bueno, ustedes se escuchan, ¿no? Más o menos. Lo que... Ah, ok. Ahora, sí. Hola, hola, hola. Uno, dos. Probando. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, bien. Lo primero que encontré es el informe del Ministerio del Interior sobre femicidios íntimos en Uruguay y homicidios a mujeres a manos de exparejas. Dato 2017. Esto vuelve a reproducir lo que acaba de decir Alejandra. Estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de violencia doméstica, estamos hablando de violencia hacia las mujeres. En realidad sí, pero un poquito de todo. Y en realidad no nos permite saber exactamente cuál es la dimensión a la que nos estamos refiriendo, dónde hemos sido eficaces en la intervención y cuál ha sido dónde hemos logrado ser éxitos o no. Lo que sí es claro de la información que da este documento es, se ve claro, no se ven los colores. Pero cuando uno ve dónde se producen los homicidios de los varones se producen en ámbitos no domésticos, donde se producen la mayoría de los homicidios de las mujeres en el ámbito privado. Esto fue lo que peleamos durante años para que en el 2002 se entendiera que sagrado del hogar ni era muy sagrado ni era muy hogar en términos de que era uno de los espacios donde más se producía violencia a mujeres, niños, niñas, enfermos, viejos, y después salió la larga lista de cosas que se violentaban en términos de derechos humanos en las mujeres. El otro dato que da es que la tasa de promedio de homicidio para el periodo 2012-2016 es de 13.46 para los varones. Esto quiere decir que cada 100.000 varones 13 se matan, se asesinan, son muertos por homicidio. Cuando las mujeres son 3 cada 100.000. Habrán escuchado algunos debates en televisión que estos datos hicieron que se relativizara la violencia hacia las mujeres. Porque, señores, diciendo, los que más se matan son los varones. Sí. Ahora, esto también es un dato de género. Los varones se matan porque cumplen con un modelo estereotipado de resolución de conflictos a través de la violencia que tiene que ver con el modelo estereotipado de ser varón y resolver de manera violenta los conflictos. ¿Esto minimiza el dato de que 3 de cada 100.000 mujeres son asesinadas? No. Porque la diferencia es que esas 3 han sido asesinadas por ser mujeres. Y la mayoría de ellas asesinadas en el ámbito de lo doméstico y por alguien cercano a su historia, a su biografía y a sus afectos. Ambos datos tienen que ver con la violencia de género. La lectura de ambos datos da situaciones distintas que deben ser atendidas de forma diversa. Sin embargo, esta información ha servido para que muchos relativicen la dimensión de la violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad. Esto lo que tiene atrás es que subyace la resistencia a reconocer una estructura de la sociedad de opresión y dominación hacia las mujeres. O sea, que el dato solo, si no va acompañado de un marco de análisis político que entienda que este es un fenómeno que debe ser revertido, los datos pueden ser leídos en sentido contrario y en lugar de enfatizar las políticas, relativizarlas o lo que es peor, cuestionarlas y revertir la justificación del problema. Tacuarembó 33, Tres Colonia, Maldonado y Montevideo son zonas de riesgo para las mujeres. Vayan sabiéndolos y tienen que moverse en el país. Hay algunos lugares donde no les recomendaría trasladarse, particularmente Tacuarembó, perdónenme porque viene con Biblia en mano además. Sin embargo, cuando uno ve los reportes, cuando uno analiza los datos de los reportes, se da cuenta que esos países, esos lugares, países, porque yo los quiero separar, obviamente, esos lugares del país no son los que necesariamente reportan más situaciones ni denuncias de violencia. O sea, se mata más a las mujeres pero ahí no es donde más se reporta. Con lo cual, solo saber los reportes de homicidio no es suficiente para ver dónde hay que enfatizar las políticas y dónde hay que poner los equipos, hay que medirlo desde otro lugar. Lo que sí es claro es que la encuesta de prevalencia del 2013 de la que hablaba Alejandra de la violencia basada en género que en realidad lo que mide es la violencia hacia las mujeres y fundamentalmente violencia doméstica y algo de la violencia sexual pero se llama violencia contra las mujeres y violencia basada en género. Digo, para que sepamos todo lo que nos falta en términos de investigación, de todas maneras esa encuesta da que 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida por alguien relativamente cercano sufrió algún sitio de violencia. Eso da, como ustedes verán ahí, aproximadamente un cálculo de 650.000 mujeres en una población de 3 millones y medio que vivieron situación de violencia a lo largo de su vida. Hay respuesta, bueno, sí, ustedes verán acá que en el 2013 se hizo esa encuesta, está el Consejo Nacional de Erradicación contra la Violencia Doméstica y Sexual, hay Plan Nacional, hay una cantidad de organizaciones involucradas y hay una suerte de voluntad política de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país. En términos declarativos estamos bien, cliqueamos fantásticamente bien en lo regional en términos de comparación sobre voluntad política. Sin embargo, los datos siguen dando que la violencia psicológica y esto es lo que decía Alejandra, es la más reportada como una de las formas de violencia doméstica intrafamiliar afectando aproximadamente a 200.000 mujeres en nuestro país. Los datos que acaban de dar este 8 de marzo el Ministerio de Salud Pública como una muy buena noticia es que el Ministerio de Salud atendió 6.000 situaciones. Recuerdan datos, 650.000 dicen haber percibido situaciones de violencia a lo largo de su vida. 200.000 que fueron a la interna de sus familias y además lo psicológico es lo más reportado. Sin embargo, como aparato del Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene la atención de la violencia doméstica y sexual desde el 2010 como una prestación obligatoria tanto instituciones públicas como privadas del sistema solo atendieron 6.000. El relevamiento del formulario violeta el del despistaje atendió 500.000 formularios aplicó 500.000 formularios violetas en los sistemas de salud. Detectaron 4.000 situaciones de violencia y efectivamente atendieron 1.000. Hay un claro problema en el dispositivo de respuesta. O sea, es importante medir pero si medimos y eso no repercute en las respuestas que hacemos lo único que estamos midiendo es lo mal que estamos. Pero no estamos midiendo efectivamente la respuesta que necesitamos. Vos me decís cuándo porque yo Uruguay tiene un tiempo fantástico de gradualidad de los cambios. Lamentablemente muchas veces lo progresivo no suele ser progresista además y hay que diferenciarlo. Nos tardamos desde 1985 hasta el 2002 para la aprobación de la ley de violencia doméstica y sexual. No voy a hacer relatos anecdóticos pero hay abundan sobre la resistencia en el Parlamento para que los señores reconocieran que la violencia doméstica existe y ni que hablar de que la negación a la violencia sexual era terrorífica. Tal fue así que como ustedes ven en el 2002 se aprueba la ley de violencia doméstica y sexual y recién en el 2006 logramos que se derogara el artículo del Código Penal que exoneraba de pena al violador que ofrecía matrimonio a la violada. O sea que cuando se aprobó en el 2002 la ley este no se deroga automáticamente y la violencia sexual queda de alguna manera justificada si se sacraliza con el matrimonio. Cuatro años nos llevó entre una cosa y la otra a entender entre medio tuvimos que hacer un análisis de jurisprudencia porque los jueces no reconocían violencia en el matrimonio porque lo identificaban como débito conyugal. O sea que las mujeres casadas lamento tener que decirles que no podían denunciar o que eran violadas por su marido porque el juez entendía que eso formaba parte del contrato matrimonial. El año pasado cuando se venía trabajando desde el consejo la ley integral de violencia contra las mujeres basada en género presidencia de la república toma la iniciativa de llevar un proyecto de ley sobre femicidios embarrando la cancha con todo el cariño del mundo ustedes saben que yo con Tabaré Vázquez tengo una excelente relación pero francamente pensar que el incremento de asesinatos de mujeres se iba a resolver solo ubicando en el código penal la figura de femicidio como agravamiento de pena sin entender primero que los femicidios no solo adentro de la casa femicidio tiene que ver con toda forma de homicidio basado en que se matan las mujeres por ser mujeres en la calle en la institución en la casa en una fábrica en donde sea sin embargo esa figura de femicidio solo estuvo remitida a la ley que teníamos y la ley que teníamos era violencia doméstica y sexual por lo cual el femicidio se ascribe a esa figura dos minutos perfecto en la ley de violencia de las mujeres basada en género que se aprueba en diciembre de 2017 tiene 110 artículos vale la pena leerla modifica muchas cosas pero vale también la atención que el código penal todavía tiene la figura de que si sos doncella y te raptan la sanción es distinta de que si no sos doncella que el atentado violento al pudor es la figura a defender no la violencia sexual y que además el honor de la familia sigue siendo un atenuante de pena si la chica queda embarazada y aborta o sea obviamente tenemos acá el sustrato ideológico que no cambia más allá de que se aprueben y se cambien las normas la ley de violencia contra las mujeres es fantástica no le falta nada reconoce todas las formas la prevención la atención la protección la sanción la reparación tiene 18 identificación de 18 manifestaciones de violencia como decía Alejandra por tipo se reconoce la violencia física psicológica emocional sexual económica patrimonial simbólica y obstétrica por ámbito doméstico callejero comunitario laboral educativo institucional por móvil político mediático prejuicio étnico racial orientación sexual identidad de género y femicida y por supuesto habla de una respuesta interinstitucional multidisciplinaria integral universal y de calidad para todo el mundo como decía lamentablemente cuando se discute la rendición de cuenta no le ponen un peso con lo cual voluntad política sin recursos es voluntad política sin recursos ustedes le pondrán ustedes le pondrán el comentario que les parezca pero además ya con ley integral aprobada la herramienta de intervención sanitaria que se tiene aprobada en este año 2018 el nuevo manual clínico para el sistema nacional integrado de salud para la atención de violencia atiende atiende las necesidades de salud emocional y psicológica inmediatas las inmediatas de salud física las continuas con respecto a la seguridad las continuas con salud mental y de apoyo pero remite nuevamente a violencia doméstica y sexual las 18 otras manifestaciones no sé con qué la van a atender ni desde qué marco teórico puedo dejar acá y después seguimos porque el próximo es un ejercicio vayan mirando piensen para qué tipo de mujeres y modelos de mujeres están pensadas estas normativas ahí les puse algunos modelos que se me acuerdan hasta ayer a las 2 de la mañana pero ese es el próximo ejercicio cuando nos toque aplausos aplausos Hola bueno comienzo por contarles que este es el último libro que he escrito bueno que está en español en realidad he escrito muchos otros pero están en suecos como la compañera contaba antes estoy radicada en Suecia y vengo 2 por 3 digamos a Uruguay y es más que nada con la finalidad de transmitir un método de comunicación que se llama la entrevista motivacional he tenido el honor y el placer de haber tenido dos cursos ya acá en la universidad que la profesora Anabel Benicelli organizó hace ya como dos años si me acuerdo bien y digamos estoy en este momento tratando de transmitir ese método lo más que puedo por todos lados que puedo pero ¿por qué este tema? porque yo he escrito otros libros entre otros este que tiene que ver con la entrevista motivacional en violencia doméstica que estaba dirigido hacia las mujeres pero después viene el tema ¿y los hombres qué? y entonces ahí ha surgido esto también quiero a ver si esto funciona bien ahí sí darles muchas gracias porque me han invitado a participar hoy es un gran honor y es una gran alegría estar aquí en este día y a la que me saca las fotos le he dado la tarea de que tiene que sacarme fotos que en donde me vea 10 años más joven si no no vale porque a propósito de eso cuando ustedes vean esta foto de acá ayer me corté el pelo así que ya no pero si quieren conectarse conmigo ahí tienen mi dirección electrónica soy muy activa en las redes sociales y también por esos medios me pueden contactar si lo desean y esto bueno ahora les voy a pedir que aprendan sueco en dos minutos no lo pude evitar encontré esto anoche en Facebook lo que quiere decir es ni siquiera un hombre que mata a una mujer a las patadas nunca recibe la pregunta de si odia a las mujeres pero ni bien nos dedicamos a esta área odias a los hombres o como me dicen a mí en estos días a propósito del libro esta es la que habla mal de los hombres no no se trata de eso la igualdad pasa por las mujeres pero también pasa por los hombres hay una cuestión muy fundamental en todo esto así como nosotros queremos que la violencia se acabe también y esto lo digo siempre el feminismo no es una cuestión solamente de mujeres los hombres tienen mucho para ganar con el feminismo como cuando y donde si porque si las mujeres les terminamos de pedir que nos protejan y que nos mantengan ustedes también ganan por el otro lado está esta otra cuestión y es la pregunta ¿por qué los hombres maltratan a las mujeres? la Organización Mundial de la Salud para mí tiene la mejor forma de describirla no hay solo un factor Alejandra mencionaba antes no es una respuesta de que si identificas esta variable este factor ya tenemos todas las respuestas no es así sino que hay un montón de factores y esos factores nos ayudan también a nivel de intervenciones podemos actuar desde lo privado pero también debemos actuar desde lo social desde las estructuras económicas desde cómo se configura la familia desde las masculinidades todo eso nos va a ayudar a poder hacer los cambios que deseamos porque una cuestión que es sumamente importante cuando hablamos de este tema es que muchas veces se habla desde como que hay un condicionamiento aquel hombre que ha sido sometido a violencia va a reproducir violencia eso es interesantísimo que queramos ver o que podamos empezar por ver cuál es la finalidad de la violencia tiene que ver con poder y control tiene que ver con regular estados emocionales y no necesariamente yo los divido en uno y dos por razones pedagógicas pero en realidad se podría decir que muchas veces el regular un estado emocional se lo hace a través del poder y el control o sea van se interaccionan todo el tiempo el uno con el otro pero digamos que esto es importante también para responder a la otra pregunta se está condenado la respuesta es categórica no como yo les puedo leer las cabezas yo tengo ese poder yo sé que muchos de ustedes y sobre todo si ya trabajan en esta área van a estar protestando violentamente ¿por qué? porque muchas de las compañeras y compañeros que trabajan en esta área me dicen pero todos los que yo encuentro sí han sido sometidos a violencia sí pero lo que tenemos que tener en cuenta que es un grupo seleccionado yo estoy segura porque estadísticamente debe ser así que acá en esta sala debe haber hombres que han sido sometidos a violencia y no la reproducen yo estoy segura que ustedes conocen algún hombre que ha sido sometido a violencia y no la reproduce esos grupos no vienen a esto no reciben tobilleras por ejemplo pero la gran mayoría quieren romper y rompen ¿por qué? porque se elige ser o no ser violento y porque la mayoría quieren ser padres y parejas amorosos eso es muy importante que lo transmitamos porque a veces hay como una condicionalidad hay pero y por supuesto hay mucho miedo de parte de los hombres pero yo estoy en un padre violento ¿quiere decir eso que yo también le voy a pegar a mis hijos y a mi mujer? no no eso es algo que elegís o no elegís y si no podés controlar la ira hay tratamientos hay formas de intervenciones que ayudan eso es un mensaje súper súper importante para las generaciones que hoy están siendo sometidas a violencia porque como las compañeras bien lo decían la violencia se sigue produciendo no estamos libres por suerte digo yo siempre en Uruguay al menos tenemos las leyes yo sé que muchas veces en Uruguay se dice sí pero acá está todo mal yo no lo comparto en realidad estamos mejor que en otros países a veces me preguntan ¿cómo es que estás haciendo todo esto de los cursos y que los estoy haciendo en forma gratuita? ¿por qué? porque después con los años ya tengo 59 he estado agradecida de haber nacido en Uruguay ¿por qué? porque viniendo de clase muy pobre a mí nadie me cuestionó que no podía ir a la escuela las mujeres pobres de la India las mujeres pobres de África las mujeres pobres de Latinoamérica no tienen ese derecho tan incondicional como nosotros lo teníamos en mi calidad en mi condición de mujer y mujer muy pobre entonces hay cosas que estamos haciendo y recuerden porque siempre cuando digo estas cosas la lectura es ah pero vos decís que todo está bien no no es lo que estoy diciendo pero lo que estoy diciendo es que gracias a la lucha de muchas mujeres y de muchos hombres también estamos acá ¿qué quiere decir que está todo bien? no pero hemos avanzado y el avance tiene para mí sinónimo de lucha queremos seguir avanzando tenemos que seguir luchando eso es lo que siempre de alguna manera quiero transmitir lo que sabemos de este tema y no me voy a introducir porque las compañeras lo describieron ya es que el 90% de los episodios son por hombres los que tienen que ver con violencia pero una pregunta también que se ha hecho que se cuestiona a veces pero ¿por qué el trabajo con hombres? porque si es el hombre el que reproduce es el hombre que ejerce violencia tenemos también que poder brindarle ayudas y también tenemos que ver otros factores es súper importante que los hombres que maltratan y con maltrato digo todas las formas de violencia que comiencen a cuestionarse a ver qué es lo que están haciendo de nuevo como puedo leer las cabezas yo sé que alguien va a estar pensando pero Liria eso no se puede escúchame si ya han comenzado recuerden que no todos los hombres que ejercen violencia son iguales lo cual quiere decir que va a haber algunos que no van a querer y no vamos a poder alcanzar lamentablemente de ninguna manera pero van a haber muchos otros que van a estar muy ambivalentes con respecto al ejercicio de la violencia van a haber otros que van a decir qué horrible lo que estoy haciendo ya están todas las variantes por el otro lado que tenemos estos hombres son reproductores de ideología por eso también es muy importante poder trabajar con ellos yo suelo decir porque yo sé que también y eso también me lo han cuestionado o preguntado bueno pero en realidad lo único que sirve es cárcel punto el pensamiento básico es tirarlo a la cárcel tirá la llave y nunca más sí si fuera tan sencillo digo yo esos hombres salen a la calle y qué pasa después siguen reproduciendo por eso desde este punto de vista lo más importante es prevención prevención porque si recuerdan esta imagen acá tenemos todo lo que tiene que ver con las estructuras de la sociedad las estructuras socioeconómicas ahí tenemos que prevenir y por suerte hay mucha gente en este país que ya está haciendo un trabajo maravilloso en cuanto a concientización a cuanto a trabajar con jóvenes en cuanto a trabajar todo lo que tiene que ver con género con masculinidades con muchos otros temas que son muy importantes lo que quizás no hay tanto aunque hay también en Uruguay es lo que tiene que ver con tratamientos o rehabilitación acabo de escuchar ahora una charla de una señora lamentablemente no me acuerdo los nombres que cuestionaba mucho el término rehabilitación como que rehabilitación implicaría el hecho de haber tenido una segunda oportunidad lo voy a pensar porque quizás no sé se podría ampliar otro término pero bueno fue un divague eso me salí de las cuestiones por ahí y eso es lo que les quería contar no sé ¿tengo más minutos? ¿sí? ¿dos minutos? está bárbaro ¿qué es lo que yo quiero transmitir con esto cuando hablo de estos temas? es que fundamentalmente hay esperanza hay esperanza de poder habilitar rehabilitar llámenle como quieran pero que no se está condenado a reproducir eso sobre todo se lo quiero transmitir a los hombres que han sido sometidos a violencia y muchos durante muchos años el mensaje ha sido entonces reproducís pero en la clínica lo que he visto porque he tenido muchos pacientes que también han venido y han dicho uy pero yo fui sometido pero no no ¿cómo es eso de que uno reproduce siempre? no uno no reproduce siempre ¿por qué? porque la violencia se elige o no se elige como les decía antes están esos hombres que sí ejercen violencia pero que no quieren ser esa persona es como hay una teoría que se llama la teoría de la disonancia cognitiva que tiene que ver mucho con esto tenemos una imagen de nosotros mismos que dice cómo queremos ser después está la conducta los que somos muchos de estos hombres tienen la imagen de que soy un buen padre soy un buen esposo soy una buena pareja al mismo tiempo que a nivel de conducta bueno sí maltrato esas dos imágenes no van juntas pero ahí tenemos niveles maravillosos de intervención porque hay algo concreto a lo cual se le puede ayudar a la persona a moverse hacia el tema de los valores quizás el área más difícil de intervención es cuando las estructuras y las normas de la sociedad también coinciden y acá venimos mucho a lo cultural hay como una creencia de que bueno si se viene de otras culturas entonces el tema de la violencia está validado no no todos los hombres musulmanes maltratan por más que lean el Corán no todos los judíos ortodoxos los cristianos ortodoxos tampoco maltratan a pesar de que tanto en la Biblia como en el Torá hay algunas expresiones que se pueden interpretar como que somos las mujeres las que tenemos que someternos o sea no se trata de religiosidad no se trata de cultura de nuevo se trata de elecciones la gente elige los hombres eligen a pesar de tener ya digo pertenencias socioculturales religiosas de todas maneras y eso creo que es de nuevo súper importante decirlo y sobre todo porque ahora en Uruguay estamos teniendo una inmigración muy grande mi experiencia de Suecia es también en este momento estoy trabajando con inmigrantes indocumentados y ahí también muchas veces se dice es la cultura no no es la cultura digamos la cultura puede decir pero si ustedes recuerdan si recuerdan que lo que estamos viviendo hoy en Uruguay a nivel de leyes ha habido un avance a nivel de leyes gracias a la lucha de todas las personas que se han involucrado bueno en otros países en otras culturas es lo mismo no todo el mundo acepta que porque un libro religioso diga determinadas cosas hay que adaptarse a eso y eso también es importante pensando ahora con las oleadas de inmigratorias que tenemos y que estamos teniendo donde muchas compañeras y compañeras también me han dicho bueno pero vienen de otras culturas bueno la ley uruguaya como vos decías la ley uruguaya independientemente después por supuesto después de aplicar la ley después de poder podemos empezar a intentar a motivar para cambiar todo lo que tiene que ver con lo estructural pero están ahí gracias eso era lo que quería hacer perdón me olvidé de algo les mando estos dos libros para que los vayan pasando si los quieren ver y digamos que el número ¿cuántas personas podrán ser acá? 400 la 350 se queda con los libros bueno muchas gracias a las tres yo voy a situar mínimamente algunas cuestiones que plantearon queda claro el avance y el recorrido que por lo menos si nos situamos desde los 90 esta parte en términos de reconocimiento de lo que es y cómo se ha definido la violencia hacia las mujeres en sus diferentes formas realmente ha sido un avance la posibilidad de adecuar cómo se mide los fenómenos de violencia hacia las mujeres está en tránsito pero también ha significado un avance en cuanto a la posibilidad de saber dónde estamos situados por ahí voy yo creo que las tres sitúan un punto duro que tiene que ver con la capacidad de respuesta y la pregunta y la tiro como para enganchar en sus segundas partes es qué piensan o qué instrumentos o qué prácticas cómo se definiría una buena práctica qué niveles necesita una buena práctica de prevención pero también de abordaje específico en relación a lo que es la violencia hacia las mujeres lo dejo planteado me parece fundamental que lo podamos desarrollar cinco reales ¿no? ok no, a ver sí yo creo que una de las cuestiones que estuvimos señalando de distintas formas pero las tres intervenciones es estos niveles de la intervención ¿no? y los niveles de complejidad de la intervención yo creo que como decía Raquel el nivel de la obviamente que la promoción de la salud de la promoción de los derechos humanos es un plano de la intervención el nivel de la prevención de los de las relaciones violentas es otro plano de la intervención pero creo que tal vez y esos son planos muy importantes sobre los que todavía hay mucha tela para cortar no está resuelto ese plano de la intervención pero hay un plano en el que a mí me preocupa más que es el plano del abordaje integral de la atención de las personas que padecen las situaciones de violencia las mujeres en particular en este caso que es lo que estamos hablando y también la atención de los varones violentos esto no significa que nos derivemos a dispositivos individuales de atención puede ser dispositivos individuales dispositivos grupales hay ahí variantes técnicas importantes pero el tema es qué hacemos para qué intervenimos cómo intervenimos técnicamente cómo evaluamos las intervenciones cómo protocolizamos la intervención y cómo salimos a mí me parece esa es mi visión me gustaría discutirlo pero de una suerte de intervención artesanal de intervención como improvisada y esto uno lo ve en los servicios de salud en las políticas sociales de base territorial lo ve en el sistema educativo vamos viendo procesual sin tener claro un protocolo de intervención sin tener claro indicadores para evaluar procesos y para evaluar resultados de la intervención y en particular cuando intervenimos con fondos públicos de los cuales tenemos que rendir cuenta de qué hacemos con esos recursos ahí es donde a mí como profesora de esta facultad me preocupa enormemente porque creo que estamos todavía muy lejos a pesar de que hay algunas ofertas de pasantías de formación de estudiantes del grado y en el posgrado igual aún estamos lejos de tener como institución formadora de recursos humanos la capacidad de respuesta frente a los requerimientos que implica una intervención técnico profesional desde la política pública que no puede estar desanclada de una intervención que primero aporte con innovación en la intervención es decir generar nuevos dispositivos de intervención a la luz de las buenas prácticas que están documentadas a nivel internacional y que obviamente no se trata de una importación a crítica sino de una adaptación cultural a esos dispositivos pero que nos permita evaluar resultados investigar producir conocimiento reorientar los dispositivos de intervención yo creo que ahí es donde tenemos la mayor debilidad me ha pasado porque he estado observando cómo han sido y miren les voy a decir una cosa hay dispositivos de atención y con esto termino donde los colegas toman nota en un cuaderno que se lo llevan a su casa como si fuera la clínica privada y resulta ser que es un servicio público o es un servicio de las intendencias o es un servicio del Mides y toman nota en un cuaderno que viaja con ellos a su casa y cuando hay que decir cuántas personas atendió por qué motivo con qué edad está en el cuaderno del psicólogo o de la psicóloga así no se puede hacer política pública no se puede producir conocimiento y este es la matriz funda yo les diría que predomina en los modos de hacer y que me parece que tenemos que en ese sentido pegar un viraje muy importante justamente porque hay protocolos de actuación dispositivos protocolizados a nivel internacional y también buenas prácticas a nivel nacional que hay que extender expandir en el campo de la implementación de la respuesta institucional frente a un problema de esta gravedad si yo me parece que también hay que pensar un poco cuando hablamos de este fenómeno es lo que son intervenciones personales a nivel terapéutico o de intervención clínica de lo que son los factores socioculturales donde se inscribe esa intervención y los marcos políticos en los cuales la intervención va en un sentido o en el otro yo les voy a decir que tenía casi claro hasta este año que estábamos en un acuerdo que el nuevo contrato social es que las mujeres éramos sujetos de derechos que las relaciones violentas eran una naturalización de una forma perversa de relación entre hombres y mujeres basada en una relación inequitativa de poder y autoritaria en los últimos tiempos desde el marco político me he dado cuenta que lo que yo pensaba que estaba superado no lo está yo sigo escuchando gente que justifica que algunas situaciones de violencia discursiva o activa tiene que ver con que se nos fue la mano a las feministas en denunciar la dimensión del horror a la que las mujeres estamos sometidas civilizatoriamente esto que yo pensé que estaba resuelto no lo está con lo cual como políticamente esto no está resuelto socioculturalmente tenemos una serie de prácticas que rehabilitadas por el discurso político vuelven a sostener que bueno pegarle no está tan mal si lo provoca violarla no está tan mal si anda sola por la calle sola aunque vaya con otras cuatro pero si no va un varón seguimos estando solas en el mundo y que he visto intervenciones profesionales sustentadas en un modelo de mujer pasiva víctima no agenciada en su capacidad de vida propia las propias campañas que estamos llevando adelante después de años para la sensibilización no sé si las han visto pero vuelven a ubicar a las mujeres y particularmente a las jóvenes como una especie de sujetos de cristal que si alguien no nos en el entorno nos apoya no somos capaces de agenciarnos de nuestra propia vida esto es una intervención que culturalmente puede ser transmitida en la intervención profesional para superar una situación de violencia y es eternizar a las mujeres en su condición de seres tutelables de seres protegibles de seres pasivos y solo en condición de víctima perdónenme por ahí lo único que vamos a seguir haciendo es reproducir un círculo de violencia que no termina ni de ubicar a las mujeres como sujetos de derechos ni revisar las relaciones nocivas de poder inequitativo que tenemos entre hombres y mujeres y tampoco va a cambiar los modelos de masculinidad hegemónica con lo cual podremos hacer mil millones de intervenciones pero no vamos a horadar el sustrato en el que esas relaciones se sustentan de forma violenta por eso me parece que hay que también ver todos los aportes que se pueden hacer desde lo profesional obviamente la clínica es una habrá que delimitarla yo por lo menos espero que puedan intervenir en las situaciones urgentes en aquellas donde hubo denuncia y no se pudo prevenir el desenlace fatal no se trabajó ni con la mujer ni con el varón ni con la protección de niños niñas y adolescentes y tampoco con la comunidad no estamos interviniendo los casos urgentes y después queremos intervenir como una cosa de cuestión mágica que era una cuestión de que a las mujeres no se le puede pegar está mal como si con eso solo alcanzara un acto voluntario entonces me parece que yo a esta altura del partido si me siento muy preocupada quienes han leído o han visto la película de Margaret Atwood el cuento de la sirvienta levanten la mano el cuento de la criada poca gente mírenla está en HBO se puede yo la tengo en un pendrive la puedo pasar gente esto fue escrito en 1985 y era una forma ficcionada de pensar un mundo imposible ¿no? donde el patriarcado llevado al máximo despoja a las mujeres de cualquier derecho y solo las pone como ciervas en función de las necesidades de una teocracia les quiero decir hoy que la administración Trump se parece mucho a la república de Gillette y que Bolsonaro lo que está anunciando ahora acá en el país vecino si no es una república de esa característica se les parece mucho se les parece mucho y ahí hay una complicidad a ese sistema de volver a decir lo que necesita la sociedad es mujeres dominadas por las necesidades reproductivas se reproducirán en tanto la sociedad lo quiera ya tenemos una ley de aborto acá que lo dice las mujeres que no sirvan para eso serán utilizadas para la esclavitud en el trabajo de mano de obra barata ya tenemos maquilas a lo ancho y largo de América Latina que eso pasa las mujeres no podrán tener poder político no tengo que explicarles por lo tanto me parece muy bien que veamos hay necesidad de intervenciones de política pública y de prestaciones en servicios que ya no admiten la menor demora lo que debe ser claro dónde intervienen para qué intervienen y no piense que por una intervención van a resolver toda la situación de opresión discriminación injusticia que vive una mujer para eso se necesita integralidad de la política pública y cada cual trabajando desde su lugar de especialidad y lo otro que necesitamos es gente interviniendo en la batalla cultural ya no es un cambio cultural lo que necesitamos estamos frente a una batalla cultural en términos de relativización de los derechos humanos particularmente los derechos humanos de las mujeres y todo cuerpo disidente sexualidad disidente o cualquier persona que no acate la norma si la universidad de la república no sale calificadamente a dar este debate seguirá sometiéndose la ignorancia como forma de alienación en la sociedad y en ese terreno no hay intervención profesional que pueda revertirla a través de casos particulares bueno las compañeras se han centrado lo que yo llamaría prevención o sea que me voy a centrar solamente en la parte de prevención pero también ahí quiero decir que yo no soy para nada neutral yo parto de un método que se llama la entrevista motivacional y que entre otras cosas tiene estudios y se ha desarrollado no podemos decir que tiene evidencia porque no hay suficientes estudios pero si hay estudios que muestran que este tipo de entrevista motivacional da resultado pero a que nivel ahora me centro totalmente en factores individuales un problema que tenemos tanto cuando es la mujer que es sometida a violencia como los hombres que ejercen violencia es el tema de motivación para el cambio eso es un problema que la mayoría de los profesionales del mundo tenemos bueno pero como ayudo a esta mujer a que rompa el círculo y se salga de ahí y como ayudo a este hombre a que busque ayuda o que se dé cuenta de que esté ejerciendo violencia bueno este método lo que se ha investigado es como podemos de alguna manera poder motivar para el cambio y solo un punto que voy a tomar del método es el tema que tiene que ver con la resistencia generalmente cuando se habla de resistencia se le pone el término de que es la resistencia del otro es el otro el que tiene resistencia es la mujer que no quiere salir o es el hombre que no quiere terminar de maltratar lo que no se habla es que nosotros los profesionales tenemos muchísimo que ver en eso ¿cómo y de qué manera? si yo le digo a una mujer maltratada pero tenés que salir de esa relación pero tenés que o al hombre que maltrata pero che ¿cómo vas a hacer eso? ¿qué tipo de hombre? sos un cobarde eso es lo que nos surge a nivel muy espontáneo es lo humano digamos pero lamentablemente digamos que de 100 veces 99 98 no da resultado ¿por qué? por algo que no sucede a todos los seres humanos si yo les digo a ustedes bueno y sobre todo a los que son uruguayos los otros compañeros de Latinoamérica quizás les tenga que dar otro ejemplo pero si yo les digo a los uruguayos desde acá desde este momento no van a tomar nunca más mate porque no les hace bien no es bueno para la salud de ustedes ¿qué es lo que van a hacer ustedes? inmediatamente de una vez se van a empezar a defender bueno pónganse en una situación tan seria como que es o una mujer maltratada o un hombre que maltrata por supuesto ni bien les decimos debes tenés que se empiezan a defender nuestro ego como profesionales se siente bárbaro yo dije lo que tenía que decir genial tu ego está bárbaro se siente bárbaro pero ayudaste a la persona no la gran mayoría de las veces la persona empieza a desarrollar argumentos que se queda fijada en eso defiende más afina sus argumentos de alguna manera de o por qué quedarse en la relación o por qué seguir golpeando ah pero yo tuve una infancia muy difícil tenés que entender o yo mismo fui entonces desde este método lo que ponemos el acento y ya digo tomo solamente este punto de resistencia los primeros que tenemos que empezar a cambiar somos los profesionales y como forma de abordaje mirá el bien del otro mirá cómo podés ayudar y ahora bueno no me da el tiempo para adentrarme en esto pero digamos que desde lo que tiene que ver con prácticas y sobre todo prácticas para abordaje yo parto mucho de esta instancia que se llama digo entrevista motivacional bueno muchas gracias a ver esta tarea no es fácil vamos a abrir un espacio de preguntas al del público para las distintas exposiciones las tres tuvieron distintos niveles y énfasis particulares yo creo que quedaron planteadas algunas cuestiones que plantea Lilian yo me quedé pensando en lo que es el sistema judicial porque estoy involucrada y la famosa noción de víctima esto es algo que trabajamos bastante con los estudiantes que noción de víctima porque es una víctima y cuando empieza a jugar este prejuicio que tiene que ver con los prejuicios de género nuestros que si la mujer no se presenta sufriente y llorando no ha sido víctima de nada y eso es un gran error entonces ahí nos colocamos siempre en esto del desconocimiento de cómo funciona una vivencia de violencia y las respuestas que las personas tenemos respecto a eso cómo nos defendemos respecto a eso esto me sitúa también en lo que plantea Alejandra que es algo que lo viene diciendo también su batalla del trabajo y cómo se diseña una política pública la necesidad de generar intervenciones protocolizadas ordenadas que queden que se puedan sistematizar que si la persona se va para su casa ese trabajo no se perdió queda ahí al servicio de otros y que posibilite el acceso para generar investigación y situo acá los aportes de Liria que me quedan resonando esta cuestión de que insistentemente lo planteaste al principio y ahora también de lo que sería porque lo digo con el tema de víctima o el agresor esta cuestión de la elección racional de respuesta que me parece que en situaciones de violencia se puede cuestionar esta noción de la elección racional de cambiar o no en términos de la teoría racional más allá de eso lo dejo planteado se abre un espacio de preguntas anímense está bastante heterogéneo Hola Buenas tardes primero felicitarlas por la exposición me han nutrido bastante una pregunta respecto a los factores de los cuales habla la OMS que inciden en la violencia habían cuatro los económicos individuales de estructura familiar y normas sociales quizá un poquito explicar respecto a los factores individuales de estructura familiar y comentarles respecto a estos factores un estudio que se hizo en Perú específicamente en Arequipa y que no sé si me pueden dar luces o cuál es su opinión con la muestra de la ENAO que es la encuesta nacional de hogares se hizo un análisis de cuáles son los factores de riesgo de violencia contra la mujer y el primer factor fue el consumo que la pareja consuma bebidas alcohólicas y que este fue el factor daba más probabilidades para que se produzca violencia quería saber su opinión y el segundo salió que las parejas en unión libre también son más proclives bueno las mujeres a sufrir violencia entonces esos fueron los dos resultados importantes sí entonces quisiera un poco conocer su opinión respecto cómo se podrían parar o a qué se deberían estos resultados en esta investigación yo soy brasileña y ojalá hable bien español como para ser comprendida en Brasil se produjo yo creo que a partir del año 2000 no voy a decir porque fue en el último fue en el gobierno de Lula en el primer gobierno de Lula se produjo un material muy bueno con indicadores y datos que se llamó mapa de violencia en ese mapa se incluyó una serie de violencias y esa específicamente en cuanto a los indicadores y datos que no se produjeran a partir de eso porque pasaba por ese problema de que en el momento de la denuncia etcétera está el indicador de las mujeres transexuales que no tenemos datos en Brasil pero por asociaciones civiles etcétera tenemos algunos números que son realmente alarmantes como la esperanza expectativa de vida de una mujer transexual en Brasil de 34 años sólo para comentar la debilidad que encontramos como feministas etcétera en cuanto a esa esa populación que está completamente vulnerada y que no se producen esos datos indicadores etcétera para saber hasta para producir políticas públicas también y yo sé que Uruguay está bastante más avanzado en ese sentido entonces les pregunto si existen si existen datos indicadores etcétera que puedan medir esa violencia yo quería hacer una consulta respecto a algo que dijo usted fue que muchas veces los hombres tienen esa tendencia a tener mucha ira contenida en muchas situaciones y a actuar lo lleva a actuar de manera violenta puede ser que si un hombre va a un psicólogo a tratarlo esa conducta sea reversible o encuentre las herramientas para entre esos momentos de ir a poder hacer un autocontrol y lograr superar esta faceta hola quería hacer una pregunta medio como un poco menos académica porque cuando cuando en entornos familiares o de trabajo etcétera salen estos temas de violencia de género de feminismos que nos estamos enfrentando hoy en día tantas resistencias a estos tratamientos de feminazis y y ainda más este creo que una de las cuestiones culturales que tenemos que que encarar y les pregunto a ustedes que que les que les parece o que se puede hacer acerca de esto es la creencia popular de que el hombre que le pega a una mujer porque lo más visible es la violencia física que le pega a una mujer y que termina asesinándola es un enfermo tiene que ser un enfermo cuando sabemos que no es así y que la mujer que es víctima de violencia de género está en ese lugar porque quiere estar porque con todas las leyes que hay y con todas las herramientas que hay disponibles etcétera etcétera si la mujer sigue en ese lugar de víctima es porque entre comillas le gusta ¿no? porque es tonta porque ¿qué es lo que le pasa a la mujer? creo que una de las concepciones una de las paradigmas que tenemos que cambiar entre todos como sociedad es el hecho de ver un poco más las cosas como son y no simplificarlas como para dejarlas en un lugar donde creo que es una forma de protegernos de que eso a mí no me va a pasar porque el violento es un enfermo y la víctima es tonta o le gusta que le peguen creo que son de las cosas que tenemos que salir de ese lugar y es uno de los diálogos que se da permanentemente en la sociedad por lo bajo me parece y que no llega a las altas esferas públicas pero es lo que se escucha lo que se rumorea en los barrios digamos y creo que contra esa concepción es difícil argumentar cuando no se está bien informado específicamente en un punto se habló sobre la esperanza con ¿me escuchan? sí específicamente en un punto se habló sobre la esperanza con los hombres con respecto a la violencia que sufrían y cómo ellos repercutían en esa violencia sin darse cuenta quiero decir nomás que es completamente cierto que la elección de tomar una respuesta violenta ante una situación es algo que se puede evitar uno puede evitar tomar una decisión violenta en algún momento me consta yo fui víctima de violencia en entes familiares y demás y me llegó mucho la disertación de la señora Liria y me gustaría también así como yo tomé mis mecanismos mis maneras de lidiar con esa violencia de no tomarla con otras personas me gustaría que se pudiera hablar o relacionar más sobre otros mecanismos aparte de la terapia aparte de otras situaciones que se dan ¿verdad? para poder trabajar esa violencia esa ira ese enojo todo eso gracias bueno hola voy a ir por el lado de lo que me interesa digamos de campo de trabajo si hay algún registro si han podido articular la cuestión de la violencia laboral el acoso moral en el trabajo con indicadores directamente vinculados a la violencia hacia la mujer en el trabajo para pensar líneas de acción e investigación para trabajar por ahí y bueno en línea lo que decía el compañero ahí la verdad que es un poco emocionante escucharlo pero considero que también en mi caso he sido víctima también de violencia y no sé si es una cuestión tan racional ahí un poco me queda un poco chocante esta cuestión de que si es racional la cuestión de reproducir la violencia o no mirándome a mí misma en mi devenir en realidad y bueno considero que no sé si es tan racional la elección así que bueno eso una última pregunta no sé si anda esto bueno buen día un comentario de 15 segundos y una pregunta el comentario es que en esto del presupuesto y la voluntad política decir que no hubo ni siquiera conflicto dentro del poder ejecutivo en el parlamento por el presupuesto y esto indica que quienes estaban ahí y no la sociedad civil tampoco supieron qué pedir cuánto pedir y para qué pedir y remite de vuelta a los dispositivos y a cuánto sabemos de cómo intervenimos etcétera y la otra pregunta sobre todo para Liria que hablaba de la motivación como punto de partida para la intervención y en realidad eso no la pregunta es cómo interactúa con la obligación de la persona digamos en este caso el varón tiene obligación de revertir lo que está haciendo por leyes nacionales por cuestiones sociales y porque en realidad está poniendo en riesgo por lo menos a una mujer digo por lo menos porque pueden haber niños, niñas, adolescentes otras mujeres etcétera y esa obligación también se expresa en términos concretos cuando por ejemplo el poder judicial manda a ese varón a tener consultas psicológicas entonces en realidad ahí la motivación no sé cómo convive con la obligación de revertir esa situación más allá de la voluntad de la persona inicial de cambiar o no buenos días mi nombre es Yuridi Barahona soy del Salvador bueno Yuridi para ustedes en mi país el tema de violencia hacia la mujer es un tema un poco bueno lo compartimos realmente con Latinoamérica pero creo que si nos comparamos con ustedes yo por lo menos aquí he andado en la calle y nunca nadie me ha querido tocar o nunca nadie me ha dicho cosas groseras pero la última estadística de enero a julio son 227 feminicidios creo que en este tema no hay no hay una varita mágica en la que podamos y solucionemos todo y particularmente creo que es una intervención bastante integral la que hay que hacer no solo a nivel individual sino también a nivel social porque la violencia no solo se da en el ámbito privado sino también en el público por lo menos en mi país así es y realmente cuando mencionaban que el tema de violencia es una elección sí considero que sí pero ¿qué hace que la persona elija no ser no buscar no solucionar conflictos de manera pacífica? ¿qué hace? entonces es por ahí donde tenemos entonces que hacer las intervenciones darles herramientas para poder que respete la norma que respete a la otra persona que no vea que la mujer es menos que él y que por eso pueda hacer lo que quiera con ella pero yo creo que bueno en nuestro país eso es como bien típico quizá a nivel general tendríamos que trabajar por ese respeto a las individualidades independientemente de quién estemos hablando pero igual allá hay norma para todo tenemos muchas leyes hemos tenemos una ley que se llama ley especial integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres pero finalmente se queda un poco corta en tema de presupuesto también y en la en cómo funciona la institucionalidad muchas veces la mujer denuncia la mujer alerta sobre alguna situación de golpes pero al final las instituciones no actúan y terminan en un feminicidio entonces cómo 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 atacar eso cómo cómo crear que que sí funcionen gracias yo me voy a concentrar en las preguntas que fueron más dirigidas hacia mí gracias por eso gracias por la pregunta de la racionalidad porque sí todo el mundo dice eso pero ¿y cómo? eligen sí señores se elige y ¿por qué? hay un montón de estudios que muestran que cuando se va a ejercer la violencia no salió en el momento sino que la persona ha tenido un estado emocional al que quiere regular muchas veces o quiere ejercer el control ¿cuál es la prueba más eficiente de esto? muchas veces las personas que dicen no pero no se puede elegir no es racional pregúntenle a los hombres pregúntenle a las mujeres de qué manera a ver ¿cuándo comenzó el maltrato? ah yo estaba en una fiesta miré para el otro lado y mi pareja uy yo más o menos ahí sabía pero la persona ¿fue violenta en la fiesta? no o sea la persona el frontal le funcionó súper bien hasta que llegó a la casa cuando llegó a la casa no fue más racional ahí empezó a ejercer la violencia eso demuestra que sí se puede controlar eso demuestra que no es un acto porque digamos yo entiendo la diferencia de esta manera si la persona es psicótica entonces claro no puede controlar la violencia y se ejerce la violencia en cualquier lugar y ante cualquiera hasta una persona más grande pero lo que sí demuestra que es muy racional es que la violencia se ejerce de puertas para adentro eso es muy interesante que lo pensemos y además cuando hay una cantidad de estudios que muestran o hablan de en español sería prevención de recaídas para hombres violentos y ahí se ve que ellos saben muy bien todos los mecanismos ellos saben muy bien el proceso la otra pregunta que me voy a concentrar es la del compañero que también me pareció muy central y es la siguiente claro ¿cómo se combina esto? obligación y motivación exacto el tema es el siguiente y tiene que ver con lo que les contaba antes nuestro abordaje va a implicar que la motivación aumente o disminuye bien cortito ¿cómo? si viene una persona que está mandada a mí porque está obligada y lo primero que yo le pido tenés que reconocer la violencia con toda seguridad la motivación no se va a mover ni medio pelo si yo comienzo por preguntarle a ver si yo tengo acá el informe yo sé pero ¿cómo es que vos ves las cosas? bueno escuchame a las mujeres hay que ponerlas en su lugar porque si no y claro a uno se le paran los pelos de punta ¿verdad? pero yo tengo que decirle que no que eso no es así el tema es es que si yo veo que hay un bien más general que digo bueno espera yo quiero porque recuerden los maltratadores tienen su propia lógica eso es importante también verlo si yo trato entender la lógica de esta persona yo puedo aumentar la motivación porque en la mayoría de los manuales que hay de tratamiento se pone mucho el foco por supuesto de que hay que el hombre tiene que reconocer hacerse responsable de la violencia pero lo que sí hacemos cuando trabajamos con motivación es empezar por escuchar condenar la violencia pero no a la persona esos son factores súper importantes para trabajar con la motivación y yo sé que muchas veces se les ponen nombres como negadores rígidos no son racionales recuerden que si sistemáticamente ya sea en tratamientos grupales o individuales ponemos el título todos son negadores rígidos hay algo que nosotros estamos haciendo mal si nunca logramos motivar a alguien que viene obligado hay algo esas intervenciones las tenemos que cambiar hay alguna cosa ¿por qué? porque seguramente estamos usando las llaves equivocadas eso es siempre también importante pensarlo que yo como técnica tengo responsabilidad en lo que sucede porque si no es muy fácil es muy fácil ponerme en esto de que son ellos que niegan son ellos que nunca son ellos que no están motivados entonces la pregunta que yo quisiera siempre hacer es ¿cómo puedo hacer? ¿qué herramientas puedo emplear? ¿de qué manera? ¿por qué las hay? gracias no solo como algunos mensajes patologizar el problema no es negar que hay patologías y me parece que son dos dimensiones que también históricamente se confunden hay personas con patologías que tienen actitudes violentas lo cual no quiere decir que toda violencia sea un acto patológico y esto me parece que hay que saber diferenciarlo lo otro hay espacios habilitantes de la violencia por eso los varones responden violentamente y las mujeres no hemos transitado y estamos transitando la revolución para mi entender más profunda del siglo XX sin haber tirado un tiro sin haber torturado a ningún varón y lo único que hemos hecho es desnaturalizar una práctica que estaba absolutamente naturalizada por lo tanto cuando alguien en una investigación dice que la razón de un acto violento es el alcohol yo tengo que decirles que ya está investigado y Rita Segato hizo una investigación profunda sobre violadores en Brasilia donde la motivación ni siquiera era sexual la violación tenía que ver con un acto de dominación con un acto de demostración hacia el otro macho de mi capacidad de dominar a la mina que es la que tengo que dominar como objeto del conflicto entonces por lo tanto me parece que también tenemos que saber que las decisiones están también sustentadas en una cultura que habilita determinadas prácticas que habilita despacios y que habilita conductas que también a las mujeres no son negadas la doble moral y la doble moral sexual forma parte de por qué seguimos premiando algunas actitudes masculinas y habilitadas cultural y políticamente y seguimos denostando y sancionando hasta con la violencia la misma conducta si es realizada por una mujer o sea por lo tanto tenemos que saber que ese sustrato cultural y político existe porque si no también ya habrá alguien Lidia que diga a las mujeres les pegan porque ellas quieren y eligieron que eso así fuese y entonces me parece que hay que tener justamente siempre el sentido común de saber que la intervención está en función de un proceso emancipador de esa situación de violencia o un proceso de perpetuación de esas formas de vínculo bueno brevemente tres puntos uno es muy para no repetir es muy importante y está esto realmente super estudiado sistematizado como uno puede hacer una adecuada valoración del riesgo de la situación de esa mujer y como uno puede hacer una adecuada valoración del riesgo de reincidencia de aquellos hombres que cometieron actos de violencia y hay un gradiente muy importante no es lo mismo que en la calle te digan lo que sea a que te intenten manosear a que te intenten violar entre cinco es decir hay son distintas manifestaciones que tienen niveles de gravedad diferentes porque el daño que producen es diferente y porque la intencionalidad de la acción es diferente aunque todas compartan un denominador común que tiene que ver con este ejercicio del dominio masculino pero no es lo mismo un comentario en la calle que un actor me parece que incluso dentro del campo de la evidencia sexual que es lo que más estamos trabajando con las compañías del programa de género hay enormes diferencias enormes diferencias entre el acoso sexual del ámbito laboral y una violación en las expresiones el gradiente de expresiones por lo tanto hay que hacer una adecuada valoración del riesgo y esto tiene que ver con lo que dice Lilian ¿cuántas veces hay mujeres que están en realmente situaciones de alto riesgo y bueno y la respuesta que se brinda no es adecuada porque no hay entre otras cosas tampoco hay una adecuada valoración del riesgo que permita evitar un desenlace dramático como puede ser un femicidio entonces hay una cuestión ahí muy importante que con esto al igual que el uso de instrumentos que los hay para valorar el riesgo de reincidencia en los hombres porque tampoco el mundo de los hombres maltratadores o violentos es homogéneo y hay ahí diferencias incluidas las psicopatologías graves de las cuales no podemos decir que no existen porque existen no podemos negar esto ni podemos solamente explicar y volvemos al cuadro de la OMS este problema exclusivamente por las causas estructurales de las que hablamos hoy en tantas ocasiones dos cuestiones más acoso laboral acoso sexual donde estaba por ahí hay un trabajo hay producción de información vamos a estar presentando un libro antes del fin de año sobre acoso sexual en el ámbito laboral y educativo de la Universidad de la República donde precisamente se presentan datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en fin que vinculan estos dos campos información sobre población trans tenemos el último censo nacional de personas trans que tiene información entre otras cuestiones sobre el ejercicio de la violencia hacia personas trans datos como los que tú has planteado están documentados en este censo nacional de la violencia